Y de los temas para seguir pisteando, que no se apague la lumbre, compadre, Chepo. Y sáquese la botella y márquenle, compadre. Y qué bonito suenan los auténticos reyes. Y claro que se puede, ¡cómo no! No quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de su amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir y también llorar. Y para toda la raza de la República Mexicana y Estados Unidos. Y no se me aguante mi compa, y destápese las otras. No pude lograr su amor, y gozó con el dolor, que me sirvan más tequila. La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir y también llorar.